Hoy, la computación es el lenguaje universal que todos debemos manejar. En CCPM, el aprendizaje de la computación es tan sencillo porque cuenta con instalaciones súper avanzadas y la mejor plantilla de profesores. Ven a CCPM Torre de Cristal y verás que te vamos a sorprender. Hasta con el ambiente. CCPM está en Arcos de Belén, 10 metros alto del agua. O llama al 761-2220 o 761-6573.